Justamente de las elecciones judiciales de esta última etapa que es ya el examen oral que después permitirá hacer la evaluación y remitir los nombres de aquellas personas, de aquellos postulantes que hayan obtenido las mejores notas al Tribunal Supremo Electoral. Estamos en contacto con Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo y con ella vamos a hablar acerca de este levantamiento de la medida cautelar y que además se espera el reinicio de las judiciales. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. Entiendo, según lo que ha manifestado el presidente de la Comisión Mixta, que ya este viernes podrían empezar los exámenes orales para que de una vez se concluya el trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está, Irene? Buenos días, un saludo cordial a su persona, por su intermedio también saludar a toda la audiencia. Así es, como lo dijiste y como dijo el presidente de la Comisión, ya existe la vía libre para dar continuidad a las elecciones o al procedimiento de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa. Esperemos que esto agilice y no se entor... Bueno, adelante, le escuchamos, ahora sí le escuchamos. Esperemos ahora que no se entorpezca esto con otras acciones, esperemos que exista la predisposición y ante todo la voluntad política de los asambleístas. No nos olvidemos que de por medio sabemos que existen intereses políticos y todo el mundo ya se dio cuenta que el interés mayor, el interés mayúsculo, es de que, bueno, pues el señor Evo Morales va utilizando ciertos recursos nefastos, por supuesto, como para poder obstaculizar. Imagínate del 100% de acciones judiciales que se han presentado, entre amparos, acciones populares y tantas otras cosas, el 44% es gente allegada al señor Evo Morales. Y esto nos hace pensar de que en realidad estas maniobras políticas van dirigidas por parte del señor para poder obstaculizar en el fondo, lograr en realidad su habilitación como candidato, como muchos ya se han dado cuenta. Tiendo ahora la posibilidad, esa vía libre ya por parte del Tribunal Constitucional, pues esperemos que ahora que se dé continuidad y se dé la agilidad. Ahora, senadora, tomando en cuenta la posición que tiene Evo Morales y la gente que lo acompaña de criticar a los autoprorrogados, ¿no hubiera sido mejor no perjudicar este trabajo de la Asamblea Legislativa y de una vez por todas ir a elecciones y que se tengan nuevas autoridades judiciales? ¿No era mejor? ¿Por qué perjudicar tanto? Porque de todas maneras los llamados autoprorrogados todavía van a seguir hasta que se elijan las nuevas autoridades judiciales. Es que, Irgen, en el fondo se ve un interés. Si es que él no tiene a los magistrados de su confianza, diríamos, a los magistrados que vayan a hacer lo que a él le conviene, él va a seguir interrumpiendo este procedimiento de preselección de candidatos. Por eso, en el fondo, Irgen, esto es político. Lamentablemente, quieren paralizar, obstaculizar, mientras no tengan los magistrados que ellos pretenden. O quieren magistrados volubles, magistrados que les obedezcan, que puedan ser serviles y que en el fondo le permitan la habilitación de este señor. Y tal vez también la habilitación o la liberación también de algunos supuestamente llamados, como ellos los llaman, presos políticos, cuando no lo son presos políticos. Son políticos que están presos, obviamente, por delitos que han cometido en el país. Entonces, cuando existan estos magistrados que ahora están cumpliendo con la ley, y a eso sí los atacan, los dicen prorrogados, porque saben que no están obedeciendo sus apetitos personales. Y ellos saben y están conscientes de que ese proyecto, por ejemplo, el 075, es ilegal, inconstitucional. Saben, están conscientes, pero es el único mecanismo que utilizan como para poder seguir obstaculizando, obstaculizando y obstaculizando. Ese es el interés que tienen, Irene. Bueno, ahora esperemos de que el próximo viernes, mañana viernes, ya se inicien los exámenes orales. Y esta sería ya, senadora, la última etapa del trabajo de la Asamblea Legislativa antes de enviar la lista al Tribunal Supremo Electoral. Así es, están en la última etapa. La comisión mixta ahora debe mostrar bastante responsabilidad. La última etapa, y están todavía en tiempos, tiempos favorables como para poder terminar la preselección de candidatos y enviar esta lista de preseleccionados al Tribunal Constitucional. Con eso se estaría garantizando las elecciones judiciales, porque el Tribunal Electoral solo está esperando esta lista. Entonces, va a ser una responsabilidad y va a ser esto una decisión, además de política, una decisión de un buen ciudadano, un buen asambleísta, el hecho de agilizar, dar agilidad a este procedimiento y culminar con la preselección de candidatos conforme estipula en la Constitución Política del Estado. Por eso le decía, va a ser una decisión importante ahora de esta comisión mixta, el hecho de poder encaminar, reencaminar y darle la culminación a este procedimiento tan importante que estamos esperando todos los bolivianos. Cuando habla de una decisión, ¿significa de que si en esta etapa, en estos últimos días, llegaría alguna nueva observación, algún nuevo amparo por parte del Poder Judicial, ¿se tendría que dejar de lado esto y terminar, concluir el trabajo? Mira, Ede, justamente sobre eso, el presidente Nato de la Asamblea ha propuesto un diálogo para poder blindar, blindar a esta comisión mixta y no permitir que futuras acciones interrumpan el procedimiento. Lamentablemente, abandonaron, ustedes son testigos, la población es testigo, abandonaron la reunión, no quisieron dar continuidad, pusieron ahí de por medio un chantaje indicándole que primero la 075 antes de hablar sobre este tema. Entonces, eso que nos preocupa es eso, ¿no? De que no vaya a ser que vaya a existir también otro proceso que quisiera interrumpir o paralizar. Entonces, si hubiese existido voluntad de parte de la oposición, de la nueva oposición, de dar continuidad y concluir con esto, pues fácilmente hubiesen determinado en esa reunión buscar un blindaje para este procedimiento de presencia de candidatos. Lo que me apena es que no hubo voluntad, por eso les reitero, no hay voluntad política en algunos malos asambleístas que quieren, en realidad, perjudicar antes que dar soluciones y dar continuidad y finalizar con el procedimiento de presencia de candidatos. Bueno, esperemos que se pueda concluir este tema y finalmente podamos tener pronto ya las elecciones judiciales. Gracias, senadora. A ustedes las gracias. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Bueno, gracias a Ana María Castillo, senadora del Movimiento al Socialismo, que, claro, como varios asambleístas, tiene fe en que, de una vez por todas, la Asamblea Legislativa pueda elegir a los precandidatos y estas listas ser enviadas al Tribunal Supremo Electoral. Seguimos informando al país.